Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Consejera de Sanidad, hace días conocíamos la presentación y puesta en marcha de la acertada campaña Por mi Salud. Una campaña lanzada con la finalidad de dar consejos para prevenir el desarrollo de enfermedades con hábitos saludables, potenciando el ejercicio físico y evitar así enfermedades como la diabetes, el riesgo cardiovascular y el cáncer, entre otras. Y a partir de la cual se dan a conocer todas las bondades que el deporte, como un hábito saludable, proporciona en la prevención de dichas enfermedades. Mi pregunta, consejera, es acerca de los objetivos que más concretamente se tienen con la campaña Por mi Salud, el plan de actuación y las líneas a seguir de dicha campaña, así como la duración de la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Para responder, tiene la palabra la señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Fernández. La campaña de promoción de la salud que hemos iniciado con el hashtag Por mi Salud para su uso generalizado en las redes sociales tiene como principal objetivo contribuir a generar una conciencia colectiva sobre la importancia de los hábitos de vida saludable y el autocuidado. Nuestro sistema sanitario ha alcanzado un nivel de desarrollo muy importante. Somos capaces de diagnosticar y de tratar la enfermedad con elevado grado de eficiencia y efectividad. Pero prevenir la enfermedad cuando es posible es una responsabilidad propia del individuo que ha de estimularse desde los poderes públicos. La mejor medicina preventiva posible es el autocuidado y la adopción de hábitos de vida saludable que nos ayuden a retrasar la aparición de enfermedades, a evitar su cronificación y, en ese caso, mejorar su control. Por eso, este año, cuando nos disponíamos a celebrar el Día Mundial de la Salud, optamos por lanzar esta sencilla campaña a la que agradezco que se sumaran sus señorías con aquella estupenda fotografía que realizamos en el patio de los ayuntamientos. Aquella imagen, junto con el apoyo que hemos obtenido de destacados personalidades de la región, como el chef de la cabaña Pablo González Conejero, los equipos del Pozo y su jugador Miguel Hino, el Real Murcia, transmiten el sentido de responsabilidad con la salud que tenemos que impulsar entre todos. Así ha sido valorado por algunos medios de comunicación especializados. Precisamente, el martes tuve el honor de recoger el premio que Sanitaria 2000 ha concedido a esta iniciativa. Apostamos por esta idea para asegurarnos su permanencia en el tiempo. Usamos el hashtag Por Mi Salud en los tuits que lanzamos desde la consejería con consejos de salud. Y cada mes vamos a dedicar a una materia. Estamos en el mes de la actividad física. La seguirán mensajes sobre dieta saludable, obesidad y sobrepeso, tabaco, alcohol, vacunaciones, ácido fólico, antibióticos, mente activa, higiene personal, salud sexual y prevención de adicciones, entre otros. Hay muchas rutinas diarias que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar. En la región, tres de cada cuatro personas tienen sobrepeso y las enfermedades crónicas van en aumento. Por lo que hay que seguir insistiendo en los beneficios del ejercicio físico y de una alimentación baja en grasas y azúcares, entre otros autocuidados. Porque se ha comprobado que una vida sana reduce la posibilidad de ingreso hospitalario en un 80% y el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Es importante recordar, y con esto finalizo, que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Por tanto, todo cuanto hagamos para promover el cuidado de nuestra salud ha de ser bienvenido. En ello estamos en la Consejería de Sanidad. Por mi salud es un granito de arena más que se suma a las acciones de promoción de la salud que venimos desarrollando y que les anuncio que vamos a potenciar y reordenar en esta legislatura. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Para réplica o dúplica tiene la palabra la señora Fernández. Gracias, presidenta. Bueno, darle enhorabuena, señora consejera, tanto a usted como a la consejería, por tan acertada iniciativa, como decía en mi primera intervención, también por ese premio ya recibido ante tal iniciativa, sobre todo porque es una campaña que redunda en el beneficio de todos los murcianos a corto, medio y largo plazo. Mi más sincera enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.